Buenos Días Gracias por continuar con nosotros y a propósito pues que ya se acerca el Día de las Madres Nicaragüenses pues tal vez usted hasta el momento está preguntándose esas opciones que usted puede tener para hacer ese importante regalo en esta fecha pues queremos decirle que se va a llevar a cabo una expoventa del Tour Sorprende AMA con un obsequio hecho en Nicaragua así que usted pues esté a la expectativa donde se va a llevar a cabo para que usted pueda asistir y pueda escoger los diversos regalos que usted le va a hacer a mamá pero también queremos decirle que pues también nosotros aquí tenemos regalo de parte de pues las muchachas que nos vienen a hablar sobre esta expoventa estamos hablando que se encuentre aquí Claudia Ruiz Emprendimiento Carito y también está Elisa Muñoz de Emprendimiento Alimento Sano San Isidro y también está Gloria Fajardo de Emprendimiento Espacio Artesano pues queremos decirles que ellas pues nos traen aquí de obsequio para ustedes televidentes un vino de Jamaica, un joyero y un certificado así es para que pues los televidentes ustedes llamen a los teléfonos de Canal 12 pues aquí tenemos en mano también el certificado y pues ellos nos van a hablar sobre pues esta expoventa el tour sorprende a mamá con un obsequio, buenos días, comentenos un poco cuándo se va a llevar a cabo pues esta importante expoventa pues para que ya los televidentes vayan alistándose y vean esa opción para ir a comprar ese regalo para la mamá, la abuela, la tía, su hermana diversos regalos que se pueden regalar en esta fecha, buenos días hola, que tal, buenos días, bienvenidos verdad todos, es un placer estar aquí con ustedes hoy y en efecto pues nosotros venimos de parte del tour, somos 16 marcas nicaragüenses que estaremos este 27 y 28 de mayo en la plaza central de Metro Centro a partir de las 10 de la mañana a 7 de la noche con todas nuestras creaciones verdad la mayoría somos mujeres y estamos pues ofreciendo diferentes regalos para la mamá para estas fechas muy importantes, muy queridas verdad, para todas ellas entonces venimos ofreciéndole una gama de productos varios dentro de nosotros pues tenemos maceteras, cactus, tenemos pijamas, licores, cervezas artesanales por mi marca verdad, lo que nosotros estamos ofreciéndoles a ustedes son la decoración y la pintura en mano alzada de nuestro sombrero que son 100% hechos por manos mica entonces y también queremos ofertar ahora también los joyeros que son pintaditos y personalizados usted puede llegar a nuestro stand y puede personalizar su joyero ponerle el nombre, para quien va dedicado entonces eso es algo nuevo que nosotros estamos implementando igual con su sombrero, usted quiere ponerle su nombre y nosotros inmediatamente le ponemos su nombre entonces tenemos una variedad amplia en donde usted puede tener varias opciones de regalo verdad tal vez nos comenta usted digamos lo que va a exponer para que pues el televidente ya vaya viendo haciéndose una idea de todos esos regalos que va a comprar ok, muchas gracias elisa muñoz de alimentos san isidro agradecida por el espacio verdad que nos brindan para que nosotros estemos acá ofreciendo y exponiéndole a los televidentes los productos que nosotros elaboramos nosotros somos alimentos san isidro y nos dedicamos a ofertar productos alimenticios vamos a estar en el tour 27 y 28 a partir de las 10 de la mañana y nuestra línea es de licores artesanales, mermeladas, encurtidos, café, chiles caseros entre otros productos verdad, entonces los estamos invitando a los televidentes a que se acerquen vamos a estar en la plaza central de metro centro estos dos días y los esperamos bueno queremos recordarle a los amigos televidentes que llamen a los teléfonos de canal 12 pues para que se lleven estos regalos que ustedes nos han traído como es un vino de Jamaica, un joyero y también un certificado en el caso suyo digamos que es lo que va a tener disponibilidad en esta fecha para todas esas personas que lleguen y participen en esta expo venta buenos días, mi nombre es Gloria Fajardo, yo soy de Espacio Artesano Espacio Artesano es encargado de elaborar lo que son maceteras y productos de decoración del hogar en fibra de plátano, nuestro producto es un producto artesanal hecho aquí en Caragua 100% por artesanos nicaragüenses, nosotros vamos a tener lo que son maceteras, ropa suciera, bandeja vamos a tener un sinnúmero de productos para la decoración del hogar es el regalo perfecto porque no hay nada más bonito que regalar algo hecho a mano algo original, algo único y esa es la ventaja que usted va a tener en nuestro de hecho de las 16 emprendedoras que vamos a estar en el del tour ahí en Metro Centro el 27 y 28 verdad entonces ustedes van a encontrar de todo tipo de regalo y en Espacio Artesano va a encontrar el regalo original un regalo único y súper bonito, un detalle muy bonito hecho a mano con el corazón a partir de qué hora digamos ya los televidentes o la población puede acercarse pues a esta expoventa y ver todo lo que se está ofertando en este tipo de actividades es de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche estamos ahí en la plaza central de Metro Centro sábado 27 y domingo 28 ahora, es la primera vez que ustedes ya tienen experiencia de para estas fechas pues colocar productos a través de estas expoventas no, no es la primera vez, de hecho el tour somos un grupo de empresarias emprendedoras que tratamos de entrar a todos los, digamos como te explico aprovechar las oportunidades que los centros comerciales nos brindan obviamente nosotros pues tenemos alianzas con otras con empresas, con los centros comerciales entonces lo que hacemos es reunir un grupo de emprendedoras y con ellas pues nosotros participamos y hacemos estas ferias Salve nos comenta un poco esa expectativa pues que hay de cara a esta festividad pues que ustedes van a llevar a cabo 27 y 28 de mayo pues esa expectativa que ustedes tienen para pues poner todos estos productos estas variedades que van a tener ustedes disponibles para las personas pues que asistan ya decían a partir de las 10 de la mañana a las 7 de la noche bueno las expectativas nuestras son bastante amplias, grandes nosotros siempre nos caracterizamos por ser positivas y saber pues que toda la gente que llega allá en cualquier estanque se coloquen siempre llevan algo sea de una, de otra o de otro estanque entonces pues si nos ha ido muy bien en las pasadas expo ventas entonces estamos siempre buscando como mejorar cada día para ofrecerle lo mejor al cliente, a las personas que llegan verdad tratando de dar más de lo que se nos pide verdad porque siempre tenemos que quedar bien pues con la gente que es las personas que nos apoyan verdad desde casa ya hay muchas personas que nos han buscado y nos dicen oye ustedes son las que están en expo venta ustedes te viste un metro centro en todo esto entonces pues las expectativas son grandes porque a través de la expo venta que se realizan pues nuestros clientes nos han llegado a buscar de manera personal a cada una de nuestras tiendas a cada uno de nuestros sitios donde nosotros laboramos y entonces pues no perdemos esa oportunidad verdad que siempre se nos está presentando ahora el número de expositoras aumenta cada año generalmente hemos mantenido por dos años 16 marcas que yo creo que se ha, no hemos ampliado más sino que siempre nos hemos mantenido las 16 marcas este año se nos une hilo de luz verdad que es nueva entonces le damos la bienvenida entonces en algún momento cambiamos pues en un mes puede uno incluirse y otro reposa entonces así vamos haciendo el cambio, la transición Danielisa tal vez nos comentas un poco en el caso digamos de los precios se van a hacer pues digamos accesibles para la población los productos que también se van a encontrar me imagino que hay novedades para este año me imagino que cada año pues ustedes innovan durante esta expo venta ok, si nosotros como somos emprendedoras, somos innovadoras entonces siempre tratamos de brindar al consumidor algo, una alternativa diferente verdad siempre mantenemos nuestros productos pero siempre llevamos algo diferente creo que todas tenemos ese, esa visión de ir cambiando, de ir mejorando de ir estructurando nuestro stop de productos para poderle ofertar a los consumidores en este espacio verdad pues nosotros venimos a invitar a los consumidores a que se acerquen van a haber todo tipo de modalidades de pago, van a haber sorpresas, promociones para que no se queden sin el regalo de mamá y otra de las cosas también es que quiero de este espacio animar a las compañeras a las que estamos ahí porque sabemos que es un trabajo duro que nosotros hacemos desde la parte que no se ve nosotros trabajamos día y noche para llevar el producto que nosotros elaboramos al consumidor es un trabajo arduo, es un trabajo pesado porque estar en estos procesos de emprendimiento, de crear una marca de posicionarse en el mercado pues es un trabajo bastante, bastante duro no cualquiera se dispone a dejar su tiempo, a dejar la zona de confort para poder hacer algo bonito, algo propio, algo que nos gusta, algo que nos satisface pero que más que nos satisface pues nos da ese balance y ese equilibrio entre el consumidor y nosotros que estamos trabajando desde atrás cuando ellos hacen nuestras compras, cuando ellos nos buscan, cuando ellos dicen ve, los miramos en la plaza central del metro centro, en el tour, en la feria ustedes estuvieron ahí, donde los podemos encontrar y si bien es cierto pues se hacen ventas en el sitio pero yo creo que la mayor satisfacción es cuando nos buscan después y nos dicen, mire estuvieron ahí, nos recomendaron, les compramos, queremos hacer alianzas queremos hacer, si podemos hacer algunas compras, donde están ubicados, los podemos visitar entonces creo que además de entablar la plática y las ventas con el consumidor también queda esa parte de satisfacción correcto, si es una puerta para hacer alianzas, para abrir puertas, para ir mejorando nosotros cada día más bueno, pero también nosotros queremos decirle que ya tenemos a los ganadores estamos hablando de Marvin Antonio Guido Martínez de Ciudad Belén pues él se lleva este descuento del 20% pero también tenemos, así es, a Diego Pomares Bonilla de Ciudad Sandino pues también se lleva lo que es una botella de vino pero queremos decirles que todavía queda uno y estamos hablando de los joyeros para ellos pues queremos decirle que llame una madre a los teléfonos de Canal 12 para pues que sea la ganadora de este joyero tal vez ustedes les recuerdan a los televidentes la fecha que se va a llevar a cabo, a partir de qué hora y pues lo que es esa variedad de productos que van a poder encontrar en lo que es la feria, la expo que ustedes van a llevar a cabo y a partir de qué hora y a qué hora finaliza para que pues ellos hagan acto de presencia en esta expo venta aquí vemos pues el certificado del 20% de descuento que se va a llevar Don Marvin Antonio Guido Martínez digamos este 20% va a ser el día que ustedes van a llevar a cabo la expo venta de hecho nosotros estamos ubicados en tres tiendas estamos en la tienda Flor que queda en Galería Santo Domingo en el segundo piso contigo a Sunshine estamos frente a Superporta en The Mix and Match y también estamos en la tienda Casani que es buscando Santo Domingo pero si al ganador les funciona o les sale favorable llegar a Metro Centro también lo puede, el sábado y el domingo puede hacer efectivo su descuento también nos recuerdan las fechas para que entonces este sábado 27 y domingo 28 de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche vamos a estar en la plaza central de Metro Centro y ahí vamos a estar 16 emprendedores donde ustedes van a tener opciones de todo tipo para regalarle a mamá y a ustedes mismos también ahora, dentro de estos emprendedores son, la mayoría son mujeres también hay oportunidades de varones en este caso ustedes como son solo mujeres bueno, ahorita solo estamos mujeres creo que tenemos como dos, verdad dos o tres varones sí, porque tenemos emprendimientos que digamos el señor que hace los buñuelos no recuerdo ahorita el nombre es varón entonces no, de hecho son emprendimientos que sean hechos acá en Nicaragua que tengan que ver pues con las manualidades de artesanía y todo lo que tenga que ver pues elaboración acá en Nicaragua bueno, muchísimas gracias queremos decirles que ya tenemos la ganadora del joyero y estamos hablando de Violeta y Carmen Malespin del barrio San Judo así que los ganadores pueden venir en hora de oficina a Canal 12 pues a retirarlo nosotras si nos vamos a ir a una pausa comercial pero a usted no le cambie que ya regresamos con más reconocimientos denuncias, quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni redes sociales facebook noticias 12 Nicaragua youtube canal12 Nicaragua twitter arroba canal12nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 www.canal12.com.ni